Ahí estamos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gustavo? Buenos días. Juan, te agradezco muchísimo por aceptar, y aparte fue parte también de tu misma iniciativa, hacer esta pequeña entrevista acerca del gimnasio de las Palmas Racket Club aquí de Veracruz. Y bueno, básicamente lo que queremos es mostrar el gimnasio de Racket y saber cómo funciona. Y bueno, todos los tips que nos puedas pasar para poder utilizar el gimnasio. Juan, así que voy a ir pasando a ti. Primero que nada, ¿cómo estás? Y explícanos, por favor, cómo funciona el gimnasio de las Palmas Racket Club de Veracruz. Hola Gustavo, pues muy bien, muy contentos de que nos hagas esta visita aquí al gimnasio. Siempre ya sabes que la invitación está abierta para todo el equipo, el staff de tenis, ustedes los maestros y los socios, para que vengan y puedan utilizar las instalaciones que tenemos. Que con esta nueva ampliación que se hizo y renovación de equipo y todo, prácticamente tenemos un gimnasio nuevo. Y no sé por qué gustes empezar. ¿Quiénes pueden entrar al gimnasio? Todos los socios, todos los socios de las Palmas Racket Club están en el derecho de usar los aparatos. Tenemos un reglamento, tenemos ciertas características. Como gimnasio, ahorita, debido a esta contingencia, pues bueno, de momento estamos cerrados porque estamos en este semáforo rojo nuevamente. Pero ahora que estuvimos en naranja, bueno, pues tenemos una serie de requisitos que nos pide la Secretaría de Salud para poder operar totalmente seguros. Y hemos dispuesto de esos requisitos. Trabajamos, cuando nos lo permita nuevamente, con ocho personas máximo por hora para que puedan realmente respetar la sana distancia con careta, con dos toallas, sanitizando los equipos cada vez que se ocupan y se desocupan. Y bueno, con todas las medidas de prevención que se han implementado a raíz de toda esta contingencia que estamos viviendo. Excelente, Juan. Chicos, ¿chicos de qué edad pueden empezar a usar el gimnasio, Juan? Bueno, este gimnasio hemos estipulado, la mesa directiva estipuló que los niños que pueden empezar a utilizarlo son a partir de los 14 años. Y esto es por el tipo de equipo que tenemos y las características como niños físicas que puedan tener en donde el equipo que tenemos, pues bueno, es demasiado grande para el promedio o para la gran mayoría de nuestros jóvenes de 14 años y pesado, ¿no? Entonces, por las características de nuestro gimnasio y por nuestras características físicas de raza, nosotros establecimos que a partir de los 14 años. Pero normalmente hay otro tipo de equipo que es adaptado para niños, en donde hay niños desde 10 años que pueden estar haciendo ejercicios, ¿no? Por regla del club, es a partir de los 14 años. Perfecto. Juan, mucha gente tiene temor, sobre todo los tenistas, a trabajar en el gimnasio, sobre todo en el tema de las pesas, etc. Ese temor que se tiene que te puede dejar todo embarado y te puede dejar todo tronco, ¿es un mito o es una realidad? Bueno, hay muchos mitos alrededor del gimnasio, ¿no? Algunos muy oscuros, pero son eso, ¿no? Nada más mitos. No, no es una realidad que puedas estar todo tronco. Lo que sucede es que cuando hacemos una actividad física, como todo, cuando es nueva, genera un periodo de adaptación muscular en donde, debido al trabajo, a las cargas que se van a manejar, que siempre van a estar en función de las características físicas de la persona que viene, de sus hábitos de descanso, de ejercicio, de todo esto, pues, bueno, en base, o con base en eso vamos a adaptar un programa físico, de acuerdo a lo que esté buscando. Cuando es primera vez, pues, será este de acondicionamiento en donde será lo más básico, ¿no? Y en este periodo de adaptación de los músculos que se, pues, se embaran, ese dolor muscular que luego, cuando es demasiado y no permite el movimiento habitual, natural, queda con la idea de que esto va a ser para siempre y esto no es así. Otro mito que hay luego en el caso de los tenistas y de otros deportes, ¿no? Es que voy a perder mi agilidad, voy a perder la destreza que tengo. Esto no es así. La realidad es que si tú te metes a un gimnasio y solamente te dedicas a hacer pesas, probablemente pierdas esa habilidad, ¿no? Pero pasa lo mismo el día que tú dejas de jugar tenis, si eres un jugador habitual y de repente, por trabajo, por cuestión de, a lo mejor cambio de residencia, ya no juegas con esa habitualidad, tu deporte, y pasan a lo mejor tres o cuatro meses. Cuando regresas nuevamente a la cancha, te vas a embarar, vas a estar tronco, no vas a tener esa habilidad que tenías. Lo mismo va a pasar si tú vienes al gimnasio y dejas de hacer tu deporte normal, tus entrenamientos y todo lo que ustedes hacen para ser los tenistas que son, obviamente va a pasar lo que tú estás diciendo. Pero si tú combinas el gimnasio con tu deporte, las ganancias que tú puedes obtener al hacer esto son formidables. Hoy en día no hay un atleta a nivel profesional que no sustente una parte de su entrenamiento con el entrenamiento de fuerza y resistencia dentro de un gimnasio. Todos los profesionales de todos los deportes pasan en algún momento de su preparación por el gimnasio. Y esto también es una garantía porque muchos atletas de alto rendimiento después de una lesión y claro de la supervisión médica de su traumatólogo o su fisioterapeuta su rehabilitación la hacen muchas veces en el gimnasio. Y otra de las ventajas del gimnasio es que antes de llegar a una lesión si tú tienes un buen programa de pesas de fuerza y de resistencia vas a generar una masa muscular saludable que te permita no lesionarte o que el riesgo de lesión se pueda minimizar lo más lo más posible. O sea que básicamente trabajar en el gimnasio sería para mejorar tu condición física fuerza y resistencia pero también como una forma de prevenir lesiones ¿no es así Juan? Es correcto y también una forma primero de prevenir lesiones que sería lo más adecuado pero también una forma también de salir más rápido de esas lesiones. Claro siempre bajo la supervisión de tu equipo médica en este caso un traumatólogo que ya te dio de alta para empezar a hacer un trabajo de gimnasio propiamente dicho porque es mentira que vas a venir y un entrenador por sus pistolas que le dice oye acabo de tener una operación en la rodilla de meniscos entonces vengo a que me rehabilites el entrenador va a saber qué ejercicios puedes hacer para fortalecer tus cuadríceps y los músculos que están alrededor de la articulación de la rodilla pero no está capacitado para poner una rutina cuando no ve que un médico ya dio esa alta y ya está sugiriendo toda una serie de movimientos para lograr ese objetivo común entonces siempre va a ser con una alta médica y con indicaciones médicas porque es el profesional de la salud que sabe cómo está ese músculo o ese sistema articular excelente entonces sí básicamente uno tiene que hacer la consulta médica si es posible el instructor debe estar al tanto de lo que el médico sugirió y entonces ahí empezar el trabajo Juan si yo que no soy habitué del gimnasio y te pido me me recomiendes alguna rutina con qué rutina empezaríamos bueno en tu caso que yo te conozco no eres habitual del gimnasio pero eres una persona que hace bastante ejercicio físico pues ya tengo una base donde partir comenzaremos con un programa en donde vamos a entrenar tu cuerpo de manera general esto es que vamos a entrenar todos tus grupos musculares yo te propondría hacer un programa en donde haríamos a lo mejor de entrada el objetivo sería hacer dos ejercicios por cada grupo muscular hacer cerca de diez o doce ejercicios pero siempre viendo tus capacidades a lo mejor hacemos una primera vuelta de cinco ejercicios y yo veo cómo te sientes veo cómo estás respondiendo y si veo que por tu capacidad física y lo que tú ya tienes de trabajo allá afuera en las canchas a lo mejor aguantas otra ronda más y ponemos esos doce o diez ejercicios porque la rutina siempre debe ser personalizada siempre siempre va a estar en función de las características físicas nutricionales y bueno psicológicas también de cada persona que entra a un gimnasio eso es fundamental para evitar lesiones no podemos agarrar una rutina general y aplicárselas a todos excelente Juan si existiera un ranking de gimnasios el gimnasio de las palmas racket club en veracruz que ranking ocuparía bueno yo que te podría decir la verdad para mí es un gimnasio espectacular muy completo si te das cuenta las marcas de las máquinas que tenemos no sé si las podamos decir si 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 y las podemos ver si quieres mostrar claro tenemos claro adelante mira tenemos máquinas life fitness todo lo que es del área de cardio el área de cardio tenemos contamos con caminadoras con elípticas con bicicletas con escaleras y escaladoras que no es lo mismo parece que es lo mismo pero no lo es de marca life fitness y cybex y dentro de los aparatos la mayoría la mayoría del equipo es una marca que se llama cybex recientemente hemos adquirido BH que es una línea nueva que ha salido y que bueno la estamos probando y ha resultado bastante buena es una innovación bastante buena pero la mayoría de nuestras máquinas es un equipo de la marca cybex ok y bueno este es el área de cardio el área de máquinas y tenemos un área de peso libre en donde tenemos mancuernas bancos barras discos y pues son casi 100 metros de un piso es un caucho especial de alto impacto para que si cae una barra o un disco pues bueno no sale un estrendo no te lesiones en un momento dado si vienes a brincar en el gimnasio pues es un caucho especial para todo esto excelente Juan hay un límite de edad digamos de que edad hasta que edad se podría seguir trabajando en gimnasio hay límites de edad no no hay un límite de edad el gimnasio es adaptable a cualquier persona la persona más grande que he tenido aquí en el gimnasio es una persona de 87 88 años que obviamente viene y hace ejercicios de acuerdo a sus capacidades y sus características físicas como te mencionaba utiliza casi todos los aparatos pero con pesos apropiados a sus capacidades y los más pequeños pues son niños de 14 años niños y niñas de 14 años de muchas de diversas capacidades físicas algunos tenistas también muy pocos tenistas pero algunos tenistas la mayoría de los tenistas son gente joven la que está viniendo a hacer ejercicio Juan ¿por qué es que a los niños no les de abajo de 14 años digo yo de 10 a 14 años ¿por qué no le recomiendan que se metan al gimnasio? bueno la mayor la mayoría de las veces es por el desconocimiento como tal la verdad es que un niño de menos de 12 14 años lo puedes fortalecer de otras formas a través de trabajos de ligas para hacer resistencia o sea la fuerza y la resistencia la puedes lograr con otro equipo con un equipo de suspensión como es el caso del TRX si lo has escuchado es la marca comercial realmente se llama entrenamiento de suspensión donde trabajas con el peso de tu propio cuerpo y puede ser peligroso para un niño más pequeño porque la naturaleza del niño de ser curioso de entrar a un ambiente que no es el más apropiado si su entrenador porque no podría estar un niño en un gimnasio como este solo tendría que tener un entrenador específicamente que esté abocado a lo que el niño va a estar haciendo y ejecutando entonces en lo que te descuidas si no hay una persona con él podría tratar de mover una pesa y generar un accidente yo entiendo que cuando vas a entrenar a una persona de menos de 10 años o 12 años ya fuiste con un entrenador certificado y capacitado ¿no? ¿por qué? ¿por qué decían no pueden hacer ejercicio porque se van a quedar chiquitos no van a seguir creciendo ¿no? pues sí no seguirían creciendo si la carga de trabajo con la que estuviéramos pues ahora sí que trabajando fuera excesiva entonces en los cartílagos de crecimiento que no se han terminado de desarrollar se endurecerían y no permitirían seguir con el crecimiento por eso es que dices no, no, no no puedo hacer pesas no se ha demostrado que el estrés que genera una hora de pesas bien administradas con cargas bien estructuradas bien calculadas de acuerdo a las características y características y capacidades físicas de los niños soportan menos estrés para los huesos que las cargas de una hora de trabajo de básquetbol y sin embargo si los ponemos a la par los niños que hacen básquetbol que es un ejercicio extenuante siguen creciendo pero este pues es un mito que en lo particular yo un niño menor de 10 años pues no lo metería al gimnasio porque no tiene al menos en nuestra cultura y en nuestra raza no tienen ese tamaño para las máquinas que tenemos no podrían hacer el ejercicio con máquinas podrían hacer ejercicios con las pesitas con una cuerda el de suspensión pero yo no lo metería al gimnasio tenemos aquí en nuestro club tenemos áreas espectaculares espacios verdes al aire libre que son suficientes para que puedan estos niños mantenerse motivados para hacer el ejercicio entonces antes de meterlos al gimnasio yo probaría con toda la gama de técnicas que hay para entrenarlos fuerza y resistencia allá afuera excelente Juan ahora el tema de los aparatos para hacer resistencia perdón cardiovasculares como la elíptica o la caminadora la banda bueno ahí cerrando el tema de los niños ese tipo de aparatos si lo pueden usar si pueden usarlos no hay ningún riesgo siempre y cuando hay una supervisión adecuada en el caso de nuestro club hemos decidido que no sea así porque no hay entrenadores que pudieran estar 100% con los niños estas máquinas que vas incrementando la velocidad con los controles si tú dejas el dedo oprimido la velocidad va de 0 a 16 y 17 millas por hora un niño de 10 años curioso o de 12 que haga eso en un descuido se nos estrella y entonces es un accidente que queremos evitar y te repito para correr pues bueno tenemos casi 4 hectáreas de terreno con áreas espectaculares para hacer todos estos ejercicios y en donde pues a lo mejor un socio y además tenemos muchos niños entonces imagínate si de repente llenamos nuestras 30 equipos de cardio con niños que los podemos llenar en una tarde que hacen los socios que son los que propiamente pueden utilizarlos entonces para reducir accidentes y todo esto pues se determinó una edad tope de 14 años menor de 14 años no es que no puedan hacerlo es que por reglamento por seguridad hemos decidido que no sea de esa forma déjame decirte algo porque a lo mejor ahorita nuestros socios están viendo que muchos aparatos están empleados y dicen fuera de servicio y bueno esto fue una petición para cumplir con los requisitos de la Secretaría de Salud para mantener la sana distancia el gimnasio está funcionando cuando abrimos al 100% y los aparatos que se ven empleados y en el caso del área de cardio están perfectamente funcionales simplemente es una disposición que nos han encomendado y nosotros bueno respetuosos de las normas y los reglamentos pues lo llevamos a cabo claro Juan tengo entendido que el Racket adquirió nuevos aparatos nos podría mostrar cuáles son y cómo funcionan esto mira nos llegó discos estos discos que tenemos aquí y ya vienen recubiertos un caucho especial la gente cuando venga no se va a ensuciar las manos de óxido porque ya es un equipo muy nuevo muy bueno además no es lo mismo que si te llega a caer un disco de estos en el pie no es lo mismo que sea algo ya recubierto un caucho para que sea una pues una una masa de fierro como tal claro tenemos discos de estos muchos ya enviamos todos nuestros discos prácticamente si nos llegó a esta torre de torea esta cómo funciona Juan pues bueno mira aquí en este aparato podemos trabajar prácticamente todo está desafonado ahorita por puesto de la contingencia pero en esta máquina pueden trabajar la parte de arriba con las barras las dominadas de muchas formas con muchos agarres para trabajar los dorsales el abdomen muchos todo nuestro tren superior y ahí como lo ves así como está acomodado bueno es para trabajar bíceps pero ahí puedes trabajar el bíceps el tríceps los hombros el pecho los dorsales prácticamente todo tu cuerpo puedes hacer en esta jaula excelente con una barra libre bueno tenemos este nos llegó este equipo es una máquina que sirve para trabajar los músculos adductores esos músculos tan importantes para los tenistas no, no para los tenistas pero en el deporte de tenis que se ocupan y son tan fundamentales para evitar lesiones es este mira este equipo lo puedes trabajar de esta forma para trabajar los músculos adductores y luego con un simple campo de la bandera puedes trabajar la parte de adentro de tus piernas que son los músculos adductores también wow nos llegaron dos de estos ¿hay alguno más? nos llegó otra máquina de extensión esta también es nueva y estas tenemos tres ¿estos aparatos vienen al racket por solicitud de los socios por recomendación tuya por demanda más que nada por demanda la cantidad de gente que tenemos bueno ya tenemos tres aparatos de estos tres aparatos de aquellos o sea incrementamos el número de aparatos para que nuestros socios estén más cómodos además es equipo más nuevo más reciente con una tecnología totalmente diferente bueno tenemos estos de acá de pierna este también perdón este también es un aparato para trabajar la parte de atrás de la pierna que se llama bíceps femoral ya ustedes dirían bíceps crurales este tenemos tres aparatos también de estos ya wow nos llegó una máquina de pec-deb para trabajar los músculos pectorales que es esta muy bien renovamos la que teníamos por ahí está la otra también ya la renovamos nos llegó un nuevo modelo de trabajo para hacer fondos en máquina para trabajar el tríceps que es este es este si wow se ve nuevita si están nuevos prácticamente los ha usado mucha muy poca gente porque después de esto se vino la contingencia y entonces pues bueno ya sabes lo que pasó claro Juan también tengo entendido que el racket hizo una ampliación del gimnasio ¿no? esto era más pequeño hace un tiempo si no nada más una ampliación hizo una reestructura de cómo iba a quedar cómo era más óptimo aprovechar los espacios la luz pues en sí hacer más agradable el ambiente del gimnasio no sé si tú recuerdas en color azul que era un poco pues menos alegre no teníamos un área de alto impacto como la que tenemos ahora claro si te acuerdas toda esa parte de atrás estaba dividida y la parte de afuera era una escalera sí que se renovó teníamos un techo muy bajo podíamos alzar la mano y tocarlo no sé si lo recuerdas bueno ahora se le dio este acabado industrial se abrieron ventanales en la parte de enfrente para que se pueda gozar de la vista que yo insisto estas áreas verdes que tenemos son espectaculares claro este y bueno se compró equipo nuevo de climas claro para refrescar son climas tipo cassette lo más moderno que hay ahorita la iluminación cambió las pantallas que no están encendidas se compieron más grandes mira hay otra pantalla sí claro ahí está otra pantalla esa ya la teníamos pero aquí ya son nuevas tienen un sonido pues tú te has dado cuenta cuando vienes al final si no ponemos el estéreo realmente el sonido de las pantallas nos nos cambia el ambiente totalmente con el audio sí Juan que hay acerca de la alimentación el piso fíjate el piso bueno también el piso si te das cuenta no nada más fue la zona de alto impacto sino este piso también tan padre vinil esto es nuevo rodo nuevo y aquí la de de pesas Juan que con respecto a la alimentación cuando uno empieza a trabajar en el gimnasio debe cambiar su estilo de alimentación por el hecho de ir al gimnasio o no hay alguna recomendación en especial en cuanto a eso bueno eso depende hay gente que por manera propia tiene hábitos alimenticios muy sanos y pues no va a cambiar prácticamente nada pero una persona que nunca ha hecho ejercicio que su comida no es la más saludable pues lo adecuado sería que pase por un nutriólogo primero lo adecuado es que alguien vaya a hacerse un chequeo médico primero que vaya con el doctor que saque todo un chequeo sanguíneo químico para ver cómo está si tiene dolores de espalda y esto a lo mejor el doctor antes de que pueda entrar al gimnasio eso sería lo ideal lo mandará con el traumatólogo para que revise su sistema musculoesquelético articular y entonces determinarán si se puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio pero sería fundamental y maravilloso que después de pasar con el médico pasaran con el nutriólogo y el nutriólogo estructurara una dieta con base en lo que va a hacer la actividad física que sería el gimnasio él estructuraría un programa a hacer de la comida que va a ingerir ya Juan hay personas que luego tienen su testimonio de tener mala experiencia en el gimnasio de que no nunca habían entrado a uno y empezaron a ir a un gimnasio a entrenar y al día siguiente o a los días empieza a estar todo adolorido adolorida y ya por esa razón tira la toalla y ya no sigue ¿cómo se puede evitar ese tipo de situaciones? bueno mira eso pasa a veces cuando el personal no está preparado y las cargas de trabajo son excesivas yo he visto aquí gente que vienen con rutinas que no tienen ni la madurez muscular ni neurológica para ejecutar algunos movimientos y están haciendo rutinas que no le corresponden esto es como todo tú cuando te llega un cliente a la cancha de tenis no lo pones a sacar ni hacer remates ni nada vas con lo básico ves el estado físico en el que se encuentra y con base en eso estructuras todo un plan de trabajo aquí es igual aquí lo adecuado es que la gente llegue con el entrenador que esté a cargo y le diga pues se presenta ¿no? este estos son mis objetivos hago ejercicios desde hace tanto tiempo o no hago ejercicio he tenido estas lesiones eso es lo adecuado ¿no? el entrenador está capacitado los que están certificados estamos capacitados para explorar ese estado físico de la gente y con base en eso estructura una rutina muchas veces no lo hacen así algunas personas pero pues es eso desencadena las experiencias que tú estás diciendo por lo general va a haber un embaramiento eso es normal pero un embaramiento sano que te puedas mover y que bueno sientas que trabajaste el músculo pero que no te excediste con las cargas de trabajo excelente Juan como para ir cerrando ¿qué recomendaciones le daríamos a los socios de las palmas racket club y demás amigos para que ahora que no pueden ir a ningún gimnasio sobre todo en esta parte de boca del río y bueno en Veracruz en general ¿qué podrían hacer ellos en sus casas para mantenerse en forma? Pues bueno si nunca han hecho ejercicio hay gente que es socio del club y no hace ejercicio pero en este momento es fundamental que nos movamos es primordial salir de esta inercia en la que hemos caído porque nos ha arrastrado todo esto que está pasando y es fundamental movernos entonces pueden comenzar caminando caminando alrededor de su casa en la cochera y empezar a hacer ejercicios básicos lo adecuado sería pues bueno no seguir las rutinas que a lo mejor están en internet de muchos brincos de alto impacto que a lo mejor son muy atractivas pero no para una persona que nunca ha hecho ejercicio no sé si me explico claro algo más básico movimientos estiramientos a lo mejor comenzar con las clases en línea que hay de yoga empezar a movernos poco a poco y luego hay rutinas de fuerza y resistencia en donde ocupas el peso de tu propio cuerpo como era el entrenamiento de Charles Atlas de los años 60 me parece muy antiguo pero que ahora cobran importancia a través de las ligas ya no es nada más esa tensión dinámica sino hay un sistema de ligas con el que tú puedes empezar a ejercitarte de manera segura y las rutinas de brincos y de todo esto de alto impacto pues para toda la gente más joven que debido a las características físicas los riesgos de lesiones se van a lesionar también si no tienen la técnica si no tienen el hábito pero va a ser menos impactante o va a ser menos el daño en una persona de 20 años que en una persona a lo mejor de 40 de 50 o de 60 años Juan te agradezco muchísimo tu tiempo por darnos todos los consejos que nos diste y mostrarnos aquí el gimnasio de las palmas racket club de veracruz para cerrar un mensaje a la comunidad de racket que hoy por hoy no puede venir al club y está deseoso de regresar al tenis y al bueno al gimnasio y al club a su club un mensaje para los socios del club pues bueno de momento estamos así en estas condiciones pero hay que mantenernos positivos hay que estar alimentando nuestra mente no nada más es nuestro cuerpo nuestro espíritu necesita también desenfocarnos de todo esto negativo a través de la meditación a través de la programación neurolingüística podemos condicionar nuestra mente para estar en una mejor condición somos cuerpo somos mente y somos alma entonces muchas veces enfocamos la balanza solamente en una de esas tres esferas cuando deberíamos estar a lo mejor buscando el equilibrio entre las tres y Gustavo bueno ya ustedes comenzaron vamos a estar haciendo ejercicios en esta contingencia nosotros acá en el gimnasio a los socios con pesas pero ustedes los podrán adaptar en su casa más adelante se los iremos comentando pues a lo mejor con esas ligas de las que hablaba con unas botellas de agua si no hay pesitas en casa y vamos a ver de qué manera podemos hacer para que nuestros socios se mantengan también activos perfecto muchísimas gracias Juan y bueno la gente que quiere consultar con Juan Moreno puede cuando el club se abra pues aquí en las palmas racket club él está cuál es el horario tu horario de trabajo Juan de lunes a viernes de las 7 de la mañana a la 1 del día y un sábado viene mi compañero César y un sábado vengo yo de 8 a 1 del día los domingos no estamos pero de 7 a 1 estoy yo y de las 4 de la tarde a las 10 de la noche está César excelente muchísimas gracias bueno saludos Alejandro Salmerón para que bueno vamos a dejar toda esta entrevista grabada y lo vamos a subir incluso a YouTube y bueno para los que quieran saber más acerca del gimnasio del racket cómo funciona y los consejos de Juan Moreno lo pueden revisar aquí en la plataforma del racket y en YouTube como les comenté un abrazo a todos saludos y nos vemos pronto pronto esperemos vernos nuevamente hasta luego hasta luego